Maestro, aprovechando que estamos aquí grabando con usted, ¿qué nos puede decir del Miramar que se va a presentar en Colombia, pero se está haciendo llamar el original Grupo Miramar de Río Grande, Oaxaca? No, esos no son de Río Grande, esos son de Guerrero, de Acapulco y otros, de otros lados, Real DF, ok, que Oaxaca ni que Oaxaca, no se crean amigos, este es el Miramar, este es Varete y este es el Grupo, ok, no se anden creyendo de piratas, para nada, Varete es Miramar, Miramar es Varete, José Varete Rendón es Miramar, Miramar es José Varete Rendón, claro que sí. Maestro, algo que le quieras decir a nuestros paisanos, a nuestros amigos colombianos, que nos sentimos muy contentos, próximamente estaremos allá con mi gran amigo Fernando Gil, allá en Colombia, con el que hice yo tres canciones y tres videos, un alarma y me recuerdo, pobreza Natalia, que le me es mi amor, ya la han escuchado allá en toda Colombia, en Centro de Sudamérica y estuve todo, la radio, televisión y todo, el mundo, ok, este es Miramar, porque cantamos juntos con Fernando Gil, con don Fernando, el que dice, Miramar vuelve y juega, José Varete nos viene sufriendo, eso, eso yo, gracias maestro.